Buenos días, estamos hoy con Pedro Modales, presidente de la Sociedad de Cazadores de aquí de la Purísima de Mazarrón, de nuestra Sociedad de Cazadores que lleva muchísimos años en nuestro municipio y nos venimos aquí a presentar el primer concurso autonómico de Podenco Andaluz. Hace aproximadamente un año y medio, en diciembre de 2019, se hizo por primera vez en nuestro municipio un concurso de Podenco y Maneto, aunque ahora Pedro me puede corregir al respecto, era la primera vez que esa modalidad se hacía en nuestro municipio y ya también a nivel regional y es un referente a nivel de ese tipo de cazas por parte de la sociedad, ya que muchísimos de los socios que tiene la sociedad y muchísimos cazadores de nuestro municipio tienen ese tipo de cazas con perros y sobre todo con Podenco Andaluz y con Maneto. Y este fin de semana, este sábado, se va a realizar en nuestro municipio, como he dicho, ese primer torneo autonómico, o sea, el primer campeonato autonómico, que es clasificatorio para el Campeonato de España. La sociedad apuesta por ese tipo de eventos, igual que ha hecho anteriores decisiones, tanto de que pedís con reclamos tanto del Campeonato Regional como del Campeonato de España, y creo que tiene en mente, sobre todo, y a ver si se consigue, y por parte del Ayuntamiento les ofrezco, digamos, todo lo que puede estar en nuestra mano para también realizar en nuestro municipio, ya que tiene una gran afición a la caza, igual que a la pesca, igual que a otro tipo de deporte, otro tipo de deporte más como es la caza, aquí el deporte es variado, y tenderle la mano para si podemos conseguir traer algún campeonato de España, ya sea otra vez, desde pedir con reclamos, también, con mucha aficionada en este municipio, pero también un campeonato de España de caza menor o caza menor con perros, que por nuestra parte le tendemos la mano, y por lo menos que conseguir, tanto el municipio de Mazarrón sea también puntero a nivel nacional, como es otro deporte, y como es otro deporte como es la caza a nivel nacional. Y nada, os dejo con Pedro, que va a explicar en qué va a consistir este campeonato, que es, como he dicho, clasificatorio para el Campeonato de España, y... Bueno, pues esta es la primera clasificatoria que se hace en Mazarrón, de Poderco Andaluz, solo Poderco Andaluz, es una caza que está muy en auge, porque se caza, se caza solo con perros, sin escopeta, entonces es una caza muy deportiva, pues las armas no influyen, y es una caza que está muy en auge, tiene mucho de esto ahora mismo, entonces, es la primera que se hace en Mazarrón, y es clasificatoria para el Campeonato de España. Aquí hay mucha gente que está cambiando de otro tipo de caza a este, también se puede, ¿por qué? Porque se puede hacer con menores de edad, no necesitan permisos de armas, ni cortar armas, ni nada de eso, entonces, es una cosa que está muy en auge. Y nosotros queremos estar también, ir cambiando, ir cambiando con el tiempo, porque hay que reciclarse. Entonces, pues, siempre que tenemos la oportunidad, como Francisco ya siempre nos tiende la mano a todo este evento, y siempre nos ayuda mucho, pues lo hemos traído a Mazarrón. Tenemos en mente también un Campeonato de España de caza menor, pero bueno, eso se irá viendo con el tiempo, y si el COVID nos deja claro. Y poco más. La prueba en sí consiste en una clasificatoria, son cuatro grupos de seis perros cada uno, que pasarán a una clasificatoria y luego echarán a una final. Y es aquí, cerca, en un campo de Leiva, un sitio aquí y más bajo. Y poco más. ¿Es de 24 participantes? En principio hay 24 participantes, sí. Si no falta ninguno, ni pasa nada, la prueba son de 24 participantes, sí. Podríamos, teníamos un cubo de hasta 30, porque no queríamos formar mucho jaleo, pero son 24. De todos. Lo que hay que recalcar es que todos son de la región. Hemos puesto como condición de que si alguno venía de fuera de la región, tendría que estar inscrito en una sociedad de cazadores perteneciente a la región para proteger. Sí, por eso también. Que el representante por Murcia en el Campeonato de España sea murciano. ¿Y si puede ser mazarronero? Si puede ser mazarronero, es muchísimo mejor. ¿Cuántos mazarroneros tenemos en la competición? Pero bueno, eso tendrá que ser que se clasifique en el campo. ¿Cuántos tenemos en competición? ¿Cuántos mazarroneros tiene? Tenemos dos mazarroneros. Uno es Segundo Muñoz y otro es Pedro Sánchez, que tiene la tienda de piensos. ¿Y de la sociedad? Los dos son de la sociedad de cazadores. Los dos pertenecen a la sociedad de cazadores de mazarron. ¿Cuántos mazarroneros son en la sociedad? ¿Cuántos mazarroneros son en la sociedad de cazadores de mazarronero? Nosotros somos… Esto ha caído mucho porque la gente joven no tiene afición y luego, por edad, cada vez nos va faltando más socios, desgraciadamente. Hubo un tiempo que éramos 400 o 450. En este momento, los gastos son los mismos y somos 160 o 170 personas aproximadamente. Otra cosa también que hay que recalcar es que los mayores de 80 años no pagan. Y los mayores de 65 pagan una cuota muy, muy pequeña, un tercio de lo que paga cualquier. Los menores de 18 tampoco pagan. O sea que tenemos que hacer muchas, muchas… Hilar muy fino para que la sociedad siga bien. ¿Recuérdanos el día que se va a realizar el evento? Pues es el día 29, sábado, por la mañana. Muchísimas gracias.